Hola amigos, el día de hoy estamos en el corazón de Chilca. ¿A dónde me has traído Luisillo? Estamos con nuestro amigo Luisillo de Mi Receta Mágica. ¿Cómo estás papá? Muchas gracias por acompañarme Luisillo. ¿A dónde me has traído Luisillo? Chilca, cuna de lagunas. Cerca de Lima, estamos a media hora nomás, ¿no? La primera laguna, La Milagrosa. Ahí está, Laguna La Milagrosa. ¿Por qué La Milagrosa? Porque esta laguna te cura todos los males. ¿Y el ingreso es libre? No, hemos venido temprano. Es hack, hack. Ah, temprano, ya saben. Si vienen antes de las 8 de la mañana, el ingreso es gratis. Es gratis. Luego ya he empezado a cobrar. El costo creo que son entre 2 o 3 solcitos. Porque es milagrosa, claro. ¿Me puedes comentar un poquito más sobre la historia de la laguna Luisillo? ¿Tú que conoces ya este lugar? Claro, esta es una de las lagunas más grandes de todo Chilca. Y esta es una de las lagunas en sí donde se consigue la gran cantidad de barro alrededor. Las demás lagunas conseguimos barro dentro de la misma laguna. Dentro de la misma laguna conseguimos el tema de los barros. ¿Para qué sigue el barro? Es un tema de curación que te coloca dentro del rostro, dentro del cuerpo. Y alivia muchos males. Como puede ser el tema del asma, el tema de la acné, artritis y todo lo demás. Decide, por la parte de acá, ¿qué podemos observar? Acá son las pozas de barro. Barro negro, barro rojo y también barro blanco. Lo tradicional del barro, se dice que el barro blanco ayuda para el tema del acné, de la cutis. El barro negro viene a ser para todo el cuerpo, que es para los dolores musculares, para el asma, todo lo demás. Y el barro rojo, sinceramente, es para el tema general, entre ambos también. Los barros, es decir, la gente ingresa acá, primero se ducha, se baña acá, con la misma laguna. Luego, el barro te colocas en el cuerpo. Es decir, barro negro de todo el cuerpo, de la espalda, todo. Y te deja secar con los rayos del sol. Una vez seco, totalmente seco, lleno de barro, tanto blanco y negro dentro de tu cuerpo, te metes a la laguna a bañarte. Con fe, todo es posible. Obviamente, no una sola vez, sino tiene que ser de manera continua. Claro. Continua, continua. Yo te invito ahora, Julito, y es un poco complicado porque estamos en invierno, que te puedes bañar por completo, pero sí te invito acá, vamos justo ahora a una poza pequeña de barro blanco, porque para el acné ayuda un montón. Te vas a poner un poquito acá en el rostro, suficiente. Nada más. Nada más. Así que vamos, vamos, Julito. Pero tienen que dejar un like. Claro, claro que sí. Mínimo. Mínimo qué? Mínimo cuántos likes. Para qué? Para de echar el perro barrito. Este es Julito. ¿Te acuerdo? Lo que vas a hacer, sí. Lo que vas a hacer es rascar con tu mano. No, mira, hay algo ahí, un... No hay nada, Julito. No, sí, un, mira. Julito, así es. Este es el barro medicinal. Tienes que tener fe. ¿Tú tienes fe en Chilca? Uy, sí hay bichos. No hay bichos. ¿Cómo se llaman estos pececitos? Juan Mati, tengo un nombre que se llaman. Artemis Salina. ¿Ahí la ves? Artemis Salina se llama. Pero... Vamos Julito. Siempre los barros medicinales es buenos para la actividad y para el cuerpo. Mucha gente ingresa acá se baña en barro normal. Claro, nos va a hacer una pequeña demostración, Luis. Vámonos. Vámonos, Luisío. No, 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 yo no. Vámonos a mi canal, vámonos. Si tú lo tocas, ya yo procedo. Ya, yo lo saco y tú le vas a la barra en la cara. Ya, tú lo sacas y yo me embarro, ya, pues, listo. Borina primero, ya. Este es sal, ¿no, Luisío? Claro, son... Todo esto es una laguna 100% salitrada. Yo te sugiero... Mira, como hay sal... Agárralo, agárralo. Mira. Huelelo. El olor. Ya, limpiamos esta parte. Haz solamente un mínimo. Acá se sienta tu paladar con una lenguada acá. Mínimo nada más. Está limpio acá. Acá está limpio ya. Dale. Dale. ¿Oíste es al normal, eh? ¿Qué te va a pasar? ¿Qué sientes? Salado. Salado, ¿verdad? Dale, dale a la piedrita. Está tan saladito. No sé, inspira desconfianza. Pero ciertos pedazos... ¿Ustedes qué dicen? ¿Ese marrón o este? De que estabas podrió. Esa policía a Chilca no le ayudan mucho. Eso no le gusta a la municipal de Chilca. Pero ahí, ya, ¿cuál voy a chapar? El acá, chapar, hermano. El blanco, el blanco. Hasta el fondo, hasta el fondo. Chama con tu mano. Barros, tienes que rascar, rascar, rascar. Arro un poquito, ped. Arro un poquito. Agárralo más finito. Viendo a tus dedos. Y por acá. Pan, 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 pan. Y tu miniatura. Y ahora sí, momento de seriedad, ped. Julito, llegado la hora, en este caso, de buscar. Siempre acá, en este, que es la Laguna Milagrosa, la más grande, la Tierra de Lagunas, se busca el barro. Se rasca. Julito, rasca el barro. Y la pulpita, lo más fino que encuentres, la arenita, te lo colocas en el rostro. Seca y luego te lava. Luisido, yo siento un poquito de desconfianza por esos tipos de pescaditos que están nadando ahí. No te preocupes, es parte de la naturaleza. Se llama Artemia Salina. En el cual es el único que puede sobrevivir a la gran cantidad de agua salitrada, ¿no? Entonces, normal, no pasa nada. Con confianza, no te va a pasar nada. Ya sabes, amigos. Entonces, procedo a agarrar el barro salitrado. De la pulpita. Rasca, 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 rasca. No, nomás te lo vas a poner, nomás, no lo vas a poner, nomás. Con confianza, nomás. Venga, te voy a ayudar a meter tu mano bien, ya. ¿Te vas a meter tu mano? Acá. Mete, mete, nomás. Más acá, acá mete tu mano. No, no, no. ¿Qué hora hay? Ahora, Luisido. Aplicas dos dedos. Ajá. Y te lo untas en el rostro. Y ahora sí, ahora sí. El olor, hay que tener en cuenta, es un olor. ¿Qué sientes? Es un poco desagradable, ¿verdad? Sí, el olor es un poquito desagradable. Pero es parte con hartos, pero altos minerales, ¿no? Es muy bueno para la saluta. Después de todo. Tienes que esperar a que seque. Y luego tienes que bañarte. Con el agua de acá tienes que lavarte. Si no te vas a lavar con esta agua, no funciona. Obligatorio, obligatorio. Lo que es con el agua salitrada. Ahí ha quedado. Un poquito más, Julito. No tiene sentido. La nariz, por mí. No sacudas, no sacudas. La nariz, la nariz. La nariz, la nariz. Ponte la nariz. La nariz, Julito. Con eso la nariz, la nariz. A ver, para verte, para verte. Y la nariz, la nariz, la nariz sea chévere. Contento, se embarra. Y ahora tienes que esperar a que seque. Y con el agua salitrada, te lavas. Y bueno amigos, vamos a seguir el procedimiento. Después de que haya secado el barrito, me voy a proceder a lavar en la laguna La Milagrosa. Espero que sea cierto. Espero que realmente sea milagroso el barrito. Vamos a proceder. El agüita está de color verde, como pueden ver. Pero bueno, vamos a seguir la recomendación de nuestro amigo Luisillo. ¿Qué lo tomas? No lo tomes. No, me he tomado, me he tomado salado. ¿Qué lo tomas? Te faltan dos, solo dos. Luego de colocarte el barrio en el rostro, enjuagarte acá mismo con la misma laguna, casa litrada. ¿Cómo te has sentido la verdad? No, la verdad me siento algo más fresco. También siento un gran cambio, un poquito más suavecito. ¿Potito de bebé? Potito de bebé. No, la verdad. Y bueno, al lavarme no... ¿Qué tal con los ojos? ¿Bien? No tuve el cuidado del caso, ¿no? Y me entró un poquito de agua a los ojos. Nosotros justo le mencionábamos, de repente ustedes por este video visiten este lugar. Es que con los ojos tengan bastante cuidado. Sí. Porque con el agua es muy solitrada lo convencional. Te arde, te arde. Te arde los ojos, ¿verdad? Sí, pero es normal, pues. Bueno, le estamos avisando, si en caso les arde no es que es cosa de otro mundo, es por la misma salita de la laguna. Pero como, ¿volverías o no volverías? Sí, potito de bebé. Potito de bebé. Recomendable. Así que ya saben, amigos, no olviden dejar su like, también seguirme en la página de Facebook. ¿Cómo te podemos seguir en tus redes, Luis? Mi receta mágica y Julito, no solamente es esta laguna, sino hay dos lagunas más, se llama La Encantada y La Mellicera. ¿Mellicera por qué? ¿Por qué? Porque luego de bañarse en pareja, salen mellizos. Uy, ya saben, amigos, así que compartan este video para un próximo video en La Laguna, La Mellicera. Nos vemos, amigos. La Mellicera.